hola soy el historiante de East Carport en esta oportunidad voy a hacer un video de los labbots siempre a la hora de meter por acá se revisa lo que es amarillo, azul y los bolsillos mira, en los bolsillos siempre se encuentran las pizzeras y los pizzeros cuando se salen, se pintan, todo lo manchan y siempre hay que hacerlo así, palparlo o asumirlo siempre así ahí salen esto en la pizzeros